Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Yo siempre decía que nunca había visto un jugador como yo que él había conocido jugadores que ganaban una o dos veces y después perdían como todos que nunca había conocido un jugador que durante tantos meses ganara que nunca en su vida como hacía 35 años es un caso alienígena es un caso alienígena total, alienado, total no alienado, es aliena, alienígena Bueno, entonces Radio Televisión Grupo Cero Poetas despiertos en acción programa 126 Cualquier boludo con el programa número 50 es en un quilombo nosotros con el 127 no hicimos nada No, ya no es que hace algo, ¿no? ¿Por qué? Porque dijimos que esto es una fiesta en el Vieta con el Ciel pero no lo hicimos Ah, esto sí que era una fiesta ¿Lo hemos hecho? Bueno, lo hicimos aquí pequeñita, pero... ¿Qué hemos hecho? ¿Estamos dejando dos días? La verdad es que sí otra parte No, no me contesto A ver Sí, que no festejamos eso Que no... Además ni lo decimos ¿Qué cosa? Lo decimos Que estamos llegando al programa 126 Exacto Y que cualquiera... Como si fuéramos cuerpados y no hemos cuerpados Es el programa 126 Es muy importante Todos los domingos ¡Qué constancia! No amenaza ¡Puta madre! Claro Que ni vacaciones ni nada Todos los domingos Súper despiertos y súper en acción Súper, súper No, es verdad Es que es interesante porque... No, se lo toman a broma ¿Pero qué significa mantenerse así 126 domingos? Es una hazaña Es una hazaña No una lasaña Una hazaña Total Es una hazaña Lo hacemos con divirtiéndonos ¿Cómo no? Lo hacemos divirtiéndonos Nos gusta hacerlo Entonces es mejor que nadie se dé cuenta Para que no nos lo quiten Para que no nos quiten No, no No Bueno, pero uno tiene esas cosas Bueno, no importa Son problemas míos El afán de sobresalir No, pero Igual se había venido a hacer una puntuación Para darnos cuenta Una plaquita que ponga Poeta despierto en acción Una medalla Un galón Yo soy poeta despierto en acción Yo también Desde 2017 ¿Quién es poeta despierto en acción? ¡Que levante la mano! ¿Quién es poeta despierto en acción? Esto se merece un chiste Una pareja de recién casados en la noche de bodas y el esposo le dice a su mujer Hoy te vas a llamar Eva ¿Por qué? Él le responde Porque eres mi primera mujer Entonces ella le dice Pues entonces tú te vas a llamar Peu Yot ¿Cómo? Peu Yot Entonces Tú te vas a llamar Peu Yot ¿Por qué? Porque eres mi 306 Poema 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 Un caballo en la sombra de Germán Pardo García Montañas Solo montañas Soledad de cielo y campo Nunca otra noche en mi vida Como esa noche de espanto De asolación en los aires Y poderío satánico Por medir la oscuridad Grité en la sombra Angustiado Y el grito Profundamente Quedó en la sombra Temblando Potestades Poderíos Ondas luces Viento aciago Y de pronto La presencia De un caballo Era negro Era negro Como un ídolo De la noche Y un penacho De crines Atormentadas Cubría Su cuello Bárbaro Potro De climas Indómitos Nadie Lo hubiera Humillado Con el vigor De unas riendas O la amenaza De un látigo Iba sin rumbo En la noche Por los caminos Dramáticos Y cabalgaba La muerte Sobre el poder De sus flancos Sentí caer En mi espíritu La maldición De los astros Grité en la sombra En la sombra Por ahuyentar El presagio Y el grito Profundamente Quedó en la sombra Temblando A la distancia Alaridos Fatalidad En los ámbitos Y un temblor Como de fuga De un caballo Después Silencios Fatídicos Soledad De cielo Y campo ¡Qué lindo! Esa era una alucinación Que tenía Sí Y con todo Por acá Manda saludos Nuestro amigo Ignacio Guizar Y felicitaciones Para Norma Y Miguel Oscar Gracias Grupo Cero Explica Simplifica Divide Y ama La libertad Y a veces Acierta De pronto Entró La libertad La libertad No tiene nombres No tiene parientes Ni estatuas La libertad Es feroz La libertad Es delicada La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro Neurálgico De la Moncloa Poetas despiertos En acción Estoy perdido Entre nubes De olvido Tango Una multitud Abriendo a puñetas Un futuro Hombres desesperados Hombres desesperados De amor Mujeres al viento Hombres, mujeres Flameando banderas De impiedad De impiedad La voz del pueblo Levantándose Sobre todo De hirió La voz del pueblo Gritándose Seas mí misma Cerdo Un pueblo entero Quebrado Por un grito No vamos ya Nunca más Volveremos a implorar De glorías Y haremos Una canción Con nuestro cuerpo Para que la canción Dure Una eternidad Y en la canción Flotando Nuestro cuerpo La voz del pueblo Levantándose Sobre todo De hirió La voz del pueblo Gritándose Así misma Cerdo Un pueblo Entero Quebrado Por un grito No vamos ya Nunca más Volveremos a implorar De rodillas Y juntemos en la canción Fuerte, fuerte Todo el recuerdo La memoria infinita De juventud De nuestros pasos Para que la canción Seguimos en la canción En los baile Hasta nosotros La voz del pueblo Levantándose Levantándose Sobre todo De hirió La voz La voz del pueblo Gritándose Así misma Cerdo Un pueblo Entero Quebrado Por un grito No vamos ya Nunca más Volveremos a implorar De rodillas De rodillas De rodillas De rodillas De rodillas De rodillas Unos El primero Dice Me llamo Paco Y soy médico Porque me gusta Que la gente Esté sana El segundo Dice Me llamo Ángel Y soy arquitecto Porque me gusta Que la gente Viva en casas bonitas La tercera Dice Me llamo María Y soy lesbiana Soy lesbiana Porque me gustan Las tetas Las nalgas y me enloquece el sexo con mujeres. El cuarto, que era un aldeano, dice Soy Manolo. Y hasta ese momento estaba convencido de que era albañil. Pero acabo de descubrir que soy lesbiana. Y este es el verso donde intentaré dejaros la enseñanza más necesaria. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Una alegría, un bien humano propiamente con el cual se puede modificar lo natural. La vida, los enjambres de sueños, el sol. Con el trabajo, el hombre pudo volar sin alas, navegar por los mares sin conocer el mar. Del árbol, estupefacto de sorpresa ante el hombre, pudo el trabajo arrancar una silla. Y de la piedra, las señales que forjan el porvenir del hombre. Su casa, sus monumentos, su propia lápida. Quiero que siempre llevéis a vuestro lado la gubia, la garlopa, el martillo, la hoz. Esas frases que servirán hasta el final para limar las asperezas de la muerte. Y si alguien os preguntara para qué tanto, para qué tanta pasión puesta en el trabajo, vosotros responderéis con celeridad. Para nada. Para nada. Trabajamos para vivir la vida. Trabajamos para que en el humano mundo haya señas de que nosotros estuvimos creando y trabajando. Tal vez en este mundo que hicimos un trabajo para vivir, para amar, para congelar la propia mirada de la muerte, hicimos un trabajo y escribimos un verso. El amigo invisible. Pues tengo una noticia. Rejón se presenta a las elecciones del 10 de noviembre. Está decidido. Las bases dan el visto bueno a Rejón, más Madrid se presentará a las elecciones del 10 de noviembre. ¿Cómo qué? Como presidente, candidato a presidencia del gobierno. Como pasa a nivel nacional, dice. Carajo. Bueno. Por ahí lo que votamos a la razón. ¿A quién hay que votar? Hombre, si todos nos pusiéramos de acuerdo, pero... Y si nos ponemos de acuerdo entre nosotros y luego votamos a un político, pero haciendo entre el pueblo, hablando, a ver... a ver quién puede hacer... Yo no sé. Hacer algo. Mira, entre la estupidez de Casado, la drogodependencia de Rivera, el izquierdismo infantil de Podemos, lo menos grave, el infantismo, el infantilismo de izquierda de este chico, es lo menos grave. Lo menos grave, ¿no? Porque el PSOE también es raro, lo que ha hecho en este movimiento, es rarísimo. Bueno. ¿No? ¿Por qué? Yo no soy otra cosa. Es que es muy difícil hacer lo que el psicoanálisis dice, que no hay que intervenir. Es muy difícil. Es muy difícil. Ellos se meten mucho en lo que dicen, en lo que hacen, en lo que hablan, en lo que negocian. Siempre están ellos presentes. Y Sánchez es más que abrigo, pero bueno. Y es de la lengua. Pensamos que es mejor que la derecha, pero es que yo no lo sé. Porque cuando la izquierda no sabe a quién votar, ganará la derecha. Claro. Porque el problema es eso, no es solamente que están divididos, sino que la gente no se va a movilizar. La izquierda ahora se está... No se va a movilizar, ¿te parece? La izquierda no. ¿No? Otra vez. Porque consiguieron que se movilizase para que los socialistas llegasen a una gran cantidad, pero... Sí, era como para que pactaran. Y la izquierda se pregunta, ¿a quién podía votar? Y cuando se pregunta, no va. Porque parece que todo está podrido. ¿Qué opinas, Cruz? Pues que ahora con lo de Rejón, esa gente que no iría a votar, por ahí va a votar. Sí, tiene otra... ¿A qué? Hay otra opción, que con el Rejón... Ese Rejón, a Rejón no lo hemos visto en la acción. Pero Rejón dijo el otro día que él hubiese pactado con Sánchez. Claro, y es verdad. Que él hubiese aceptado la propuesta de Sánchez. Bueno, pero lo dijo cuando Sánchez todavía hacía creer que iba a aceptar, que Sánchez no iba a aceptar dejar entrar a Podemos en el gobierno. Sí, pero a lo mejor a Amas Madrid sí. Ah, puede ser. No, pero también le podían haber dado el gobierno aunque no les dejas entrar, aunque no les dejesen ministros. ¡Dale los votos, va! Sí. Sí, creo que sí. No, pero eso sí. ¡Gratis! ¿Eh? Claro. Sí, bueno. Me dio gratis, porque si nosotros no lo aceptaban nada... que después también tienen sus votantes, los votantes de Podemos, si Podemos da el coso gratis... Pero el Ayuntamiento de Madrid, con más Madrid, sacó como 20 y pico, me parece, más Madrid, 16, o 17. O 7 Podemos. Sí, ganó, lo que pasa es que no por mayoría. No, no, no. Y ganó por Carmena. Claro, ganó por Carmena, pero Carmena... Bueno, también es una novedad. No sabemos cómo va a funcionar. La gente que no sabe qué hacer, puede optar por eso para aprobar. Tengo, porque hay gente que prueba. O hay gente que... Ay... Mirá. Sería mejor... Yo, sin saber quién iba a gobernar, hace 7 años atrás, yo diagnostiqué que después de la crisis que estábamos pasando, iba a venir una que podía ser peor dentro de 5 o 6 años, que es la que está viniendo ahora. Gobierne quien gobierne, ¿viste? Sí, pero dijiste que si venía... Somos lacallos de pensamiento más poderosos económicamente que nosotras. ¿No? No es que nos domine Norteamérica, es que los lobbies económicos que gobiernan Norteamérica gobiernan España. No es que Estados Unidos no gobierne. ellos también son gobernados por lobbies económicos. Claro. Es muy difícil. Cuando yo digo infantilismo de izquierda a lo de Podemos, es porque no se pueden hacer las cosas que ellos quieren. Porque... es lo que yo le dije una vez a una reunión socialista que me invitaron, me dijeron, me vas a votar a usted para que nos diga qué se puede hacer. Y yo dije, cerrar el mercado de valores, incrementar el impuesto de los bancos y de las grandes fortunas. No me invitaron nunca más. Y eso es lo que pide Podemos. Pero digamos que entre Rivera, Casado o Sánchez hay que votar a Sánchez. Sí, entre Rivera, Casado... Dijo, porque son los que se van a unir a esos poderes. Los otros se supone que no se unen a esos poderes, que no se van a agarrar los contadores. Hombre, no tienen... Eso es imposible. Bueno, pero... Pueden mirar un poquito, repartir de otra manera lo que hay. Yo creo. La distribución de los recursos lo harán de otra manera. Pero no someterse a los lobbies económicos es pensar que vivimos en otro mundo. Pero es que... Alguien da manera de someterlo. Claro, lo que pasa es que... No, pero para eso ya tienes que hacer un movimiento muy fuerte. Y estos chicos no están... No, no, no. No, no. No, no. Por eso, ¿pero qué es? Somos duros, ¿no? Somos duros. Y lo calcula que existe España todavía. Después de la Inquisición y después del franquismo. Así que España es duro, es fuerte. Sí, por ahí sí podemos. Ahí digo. Como mirá cómo estamos ahí. Está bien eso. No, está así, porque está Alberti, está Lorca, está Miguel Hernández, está Alessandre, está Luis Felipe, está Miraza, Cervantes, está Cervantes, está Cervantes, está Cervantes, está Cervantes, está Cervantes, está Cervantes. Claro, y eso puede mucho más que todos los demás. ¿Hay mensajes? Sí, claro, nos están viendo un montón de gente de todo el mundo. ¿Cómo nos está viendo? ¿Quién nos está viendo? A ver, por favor, manifiestense. Y compartan, compartan. Saludos desde México. ¿Desde México? ¿Quién? Héctor Ramírez. ¿Qué tal Ramírez? Laura López, ole, ole y ole. Mendizábal, muy buenas tardes, amigos queridos, maestro querido, el pueblo está contigo. ¡Bien, Mendizábal! El pueblo está contigo, maestro querido. Debe haber, ¿tenéis, ¿veis alguno más? No, no, creo que no hay más, ¿eh? Eh, no, pero había. Es que no se... Tanto trabajo para tres personas, profesor de los amantes. No, hay 30 personas viéndonos, pero 30 personas viéndonos. 30 ojitos. No se sabe cuántas personas son. 30 ojitos. Bueno, va. Nunca nos ha visto. Ahora es 7 de noviembre, es, no, de eso ya. Mira, Fabián está, dice, qué bueno. ¿Qué tal Fabi? Es nuestra sección de análisis político. Chan, chan. ¿Y ahora qué? No nos tenemos que gastar mucha energía en las elecciones, ¿no? Te voy a cantar para que... No, vamos a votar a Podemos, va. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, me parece que... Yo voto a Podemos porque el banco no me quiso dar un crédito. Sin embargo, votos a Sánchez igual lo pata con el PP o con Ciudadanos que no salga. Claro, que quería, pata con Ciudadanos. Que es capaz de votar con el, de juntarse con el PP. Igual no van a ganar por mayoría, van a tener otra vez el mismo problema. No nos lleva, si conseguimos que haya un gobierno vamos a otra vez. Bueno, no sirve tan mal. Además, al PSOE se le ha visto mucho el plumbero porque la de no dejar que entren... Yo soy un pensador raro, pero creo que se va a dar la misma situación de fuerza y que vamos a una tercera elección. ¿Ah, sí? Ah, eso, eso. La verdad es que me gustaría más que ganeis en la derecha, pero... Me gustaría que fuese así, pero yo eso que gane la derecha, pero... no es una democracia. Pero quien gane se va a comer una crisis que te cagas. Por eso a lo mejor no quiere, ninguno. No quiere. Pero a mí me parece que no les importa lo que pasa al país. Lo que quieren es llegar al poder porque el poder... No, pero si hay una crisis que te cagas no hay fondos para... Medasa dijo que mejor... Y era lo que se le hicieron ahí durante la supuesta crisis. La crisis de 10 años y era el perpetuo lo que robó. ¿Por qué no produjeron ellos, tía? Bueno, pero... Bueno, también hubo una crisis internacional. Es verdad. Pero estos delirantes de la izquierda le quieren sacar la plata a lo que más... Escuchen una cosa. La entidad esa que le pone punto a los países aumentó. De... Notable, bajo a notable, alto a la economía española. Sí. A sus tres días. De notable, bajo a notable, alto. Sí. O sea que vamos a mejor. Según ese organismo, sí. Sí, o por lo menos es lo que quieren decir de nosotros, ¿no? Claro. Hombre, no estamos... ¿Por qué no ha subido la economía? Bueno, yo creo que hablan del grupo cero. Yo creo que sí. Sí, claro, porque también yo eso lo pienso a veces. La situación de España es diferente y además es diferente a todos los países de Europa. Por el castellano, ¿no? Bueno, por el castellano. Pero por el grupo cero también. Tiene inconsciente, tiene psicoanalista, España. Sí, que psicoanalista tiene Francia. ¿Acá? En Francia el psicoanálisis hubo un tiempo... En Francia, ¿está? No sabes cómo están en contra del psicoanalista. Ahora mismo son súper racionalistas. Ahora todavía no lo sé. Nos dice que están en contra. ¿Ah? No tuvo oportunidad de... Los franceses, ¡buf! Agucheando ahí el psicoanálisis todo lo que puedan. Bueno, no sé. No sé, a mí me parece que España necesitaba psicoanálisis. O si no, es el comprador la de Rubinesco, esa que trabaja para el periódico país. No hay psicoanálisis en Francia. No, ahora no. Pero digo que tuvo su auge y su inscripción social. Que aquí en España todavía... Pero ¿cuál fue la inscripción? Estuvo en los hospitales... ¿Ah, sí? Sí, yo estuve visitando los hospitales ahí en Toulouse. Ajá. Y este... ¿Cómo que dijo Norma? Que estuvo visitando hospitales en Toulouse. Que tenía psicoanálisis. Pero había psicoanálisis. Estaba este, se llamaba la chica argentina... No, el Dispérez. ¿Qué Dispérez? Bueno... Pero era porque estaba Edipérez. No, pero en la época de Lacan también estaba en la salud. Era fuerte Dispérez, ¿eh? ¿Qué habrá sido la vida de Edipérez? No sé. Yo trabajaba con ella. Con psicóticos trabajaba. Querida, hoy después de un encuentro prolongado, aún más que nuestros encuentros prolongados, me hiciste reconocer que yo estaba equivocado. Ahora, a solas, sin la presencia de tu voz temblorosa, no puedo recordar ni los motivos de tu tristeza ni el argumento de mi equivocación. Lo que recuerdo es que tú lloraste toda la noche y gran parte del día siguiente y que yo tuve angustia, como cuando niño le tocaba el culo a una vecina y mi madre al verme me pegaba una cachetada. ¿Cómo explicarle a mi madre entonces que yo en verdad la amaba a ella y que con la vecina era por puro juego, por pura diversión? ¿Cómo explicarte, compañera mía, de este viaje insondable que el amor nunca renunció a nada y por eso no existe? Por eso no existe. ¡No! ¡Qué bueno eso! Renunciemos, mi amor, a nuestro amor para poder amarnos. Renunciemos, mi amor, a ser el uno para el otro para poder tenernos. Renunciemos, mi amor, a nuestras mezquinas ambiciones para poseer, junto con el poeta, lo más grande. Vivimos en un mundo, querida, que el que no necesita dinero necesita amor y es en este mundo desesperado y perplejo por no poder donde te planteo el arrebato de un diálogo, una antigua manera de encontrarle nuevos caminos a la vida. Te propongo un diálogo mantenido a cierta distancia, una verdadera prueba de fuego. En principio nos miraremos como pesando cada uno su propio peso. Encontrar en el otro, en esa mirada, el lugar donde será vencido. No ya la muerte, sino el espacio infinito y negro de la locura será nuestro lugar de trabajo. Todo será maravilloso y siniestro. Ganaremos y perderemos varias veces en varias situaciones. Podremos y no podremos con el amor. Triunfaremos y seremos vencidos jugando el mismo juego con los mismos rivales. Quiero que lo recuerdes para siempre. En esos momentos, ella se parece a la máscara de una alegría pasada. Ella es impenetrable cuando está muerta y sin embargo, tu cuerpo se contrae bajo tu ropa, tu cuerpo se quiebra por debajo de tus más viejos sentimientos. Se trata, querida, de la repetición de una frase que ella, más que hablar, prefiere temblar. Un viejo rito se establece en los contornos de tu cuerpo como cuando en mi barrio encendiábamos la fogata de San Juan. Ahí, como hoy en tu cuerpo, querida, se quemaba todo lo viejo. Ahí se quemaba cada vez el pasado. Así quemaban los tibios recores, los azulejos brillantes de la muerte. Es del libro de Miguel López Menaza Escritos del Amor. Laura López dice que lo está viendo desde el AVE. ¿Qué? Laura López. Y Amelia Díez dice el grupo cero permanece y permanecerá. El psicoanálisis no dejará de existir. Bien, Amelia. Porque el psicoanálisis no dejará de existir y que el grupo cero permanecerá ahí. Sí. que el psicoanálisis no dejará de existir. Vamos a entender. en una sociedad en una sociedad justa una alegría y un bien humano propiamente con el cual se puede modificar lo natural la vida, los encambres, el sueño y el sol. con el trabajo el hombre juzo con el trabajo el hombre juzo por las alas navegar por los mares navegar por los mares sin conocer el mar ¡Aplausos! 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 Pudo el trabajo arrancar una silla y de la piedra las señales de la piedra las señales que forjan el porvenir del hombre su casa es un monumento su propia vida su casa sus monumentos no se enamora nunca no se enamora la poesía no se enamora nunca no se enamora nunca no se enamora la poesía no se enamora nunca no se enamora nunca no se enamora no se enamora La poesía no se enamora nunca, no se enamora nunca, no se enamora, la poesía no se enamora nunca. La poesía no se enamora nunca, no se enamora nunca, no se enamora nunca. No se enamora nunca, no se enamora nunca, no se enamora nunca. No se enamora nunca, no se enamora nunca, no se enamora nunca. No se enamora nunca, no se enamora nunca, la poesía no se enamora nunca. No se enamora nunca, no se enamora nunca. No se enamora nunca, no se enamora nunca. Una cosa de psicoanálisis del libro Freud y la que han hablado su uno, para que no se piensen que la vida es solo un chiste, del capítulo El método de interpretación onírica. Que me sigan llamando por mi nombre y apellido es un gusto que me hace para que yo no me depersonalice, con la consiguiente disminución de mi eficacia social. A los hombres que forman parte de ese sistema se les llama de otra manera que más que ver con su estirpe, su famosa personalidad, o la llamativa belleza, o la marcada brutalidad de su propio cuerpo, tiene que ver en todos los casos con el rol o la función que el sujeto, ahora social, desempeña. En todas las estructuras, que por ahora es como pensamos la realidad, lo que me pasa es por la posición que ocupo en mi relación con las otras partes del sistema. Yo, en todos los casos, deja de ser en la función. Yo, en todos los casos, deja de ser en la función. El discurso me anticipa y me borra como sujeto. Delante de mí no va yo. Van los significantes, el deseo, siempre borrándome. De la misma manera, tratándose de una estructura, en todos los casos... Yo sé que cuento mejor los chistes. Un poquito de agua, un poquito de agua. Sí, toma. Aquí hay una. ¡Para, para, me cae! ¡Que no me estoy muriendo mucho, una cosa de mierda! De la misma manera, tratándose de una estructura, en todos los casos, una articulación compleja de fuerzas y sentidos, la posición borra al sujeto, anticipándolo en su fantasía de ser. Y de esa manera no es el sujeto, sino su posición en el sistema lo que decide. No sólo sus próximos pasos, sino también sus pasos anteriores. Esa es, podríamos decir, una manera estructural de pensar. Esa es, podríamos leer las notas del capítulo, el método de la interpretación onídica del libro Freud y... Y a ver si ya pucan el oler antes de que yo me muera. Esa es, ¿eh? Se puede aplicar a la política, ¿no? Sí. Este pensamiento. Hombre, a todos. Tanto no es el sujeto de la función y del lugar que ocupa en el establishment. Sí, a toda profesión. A ver, un poema. Un hombre solitario no es un hombre. Llevo. El hospital, el grupo, sí, anuncia su teléfono. No, 91... 7, 5, 8, 19, 40. 91, 7, 5, 8, 19, 40. Porque tengo en cuidado que hay médicos como este. Doctor, doctor, siempre estoy malo y no sé qué hacer para curarme. Y el médico le dice, hágase autónomo. Bueno, a ver, un hombre solitario no es un hombre. Fuerte. Un hombre solitario no es un hombre. Pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, águila voraz en medio de las cumbres y todavía más, no es un hombre solitario. Un hombre que se deja llevar por sus palabras, no puede ser embalsamado. Un hombre que canta desesperadamente el porvenir, brújula atascada en una dirección siempre diferente, no tiene norte. No hay altura que sobrepase mis últimas palabras. Escribo y lo sé, el viento me llevará lejos de mí. Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla y alguna tarde espléndida morirá por mí. Me esfuerzo a comprender y el hombre es inasible. Se pudre y no se pudre, muere y canta a la vez, se deja volar y para caer pesadamente corta sus alas. Vértigo de luz, el hombre, un perfume, una música a punto de olvidarse. Abro la boca y en un gostez universal aspiro profundamente tu cuerpo y salto por los aires. Hombre, ave solitaria, minúscula y grandiosa, vuelo tembloroso, el último vals. Fabio Zanotli dice, te amo, Virginia. ¡No! Cobral el 3%. Bueno, es la hora. ¿Es la hora de que delante? De veinte, son más veinte. Y dice también Ignacio Guizar, reciban mi admiración y mi cariño siempre. Su lucha es ejemplo, nos motiva su gran productividad y su notable unión, sus lazos y solidaridad. Tan deseables hoy día, ahora que intentamos reconstruir nuestro país. Con gusto, bajo su asesoría, me encantaría reproducir por acá el modelo Grupo Cero. Soy psicoanalista, actor y cancionista y tengo colegas en las mismas condiciones. Muy bien, adelante, macho. ¿Quién es? Ignacio, Ignacio, dijo. Estuvo muy bien. Nosotros te lo regalamos el nombre, el significante Grupo Cero. Pero después vos te haces cargo de los problemas que eso te genera, ¿eh? Bueno. Bueno, una canción. Una canción. Cruz. Hoy estuve en la cocina preparando la comida porque mi marido dice que no lo cuidó muy bien. A ver, ¿cómo se les ocurre esa letra, hermano? Que no puedo creer. Ve. Tras de ella, cienfuejo, ya recordé mi juventud. Cuando mi cuerpo brillaba y a él eso le bastaba. Cuando cortaba la carne sentí un raro escalofrío y vi mi cuerpo desnudo y él ahí y él a tomé. Yo sé saber qué decir. Bajé la cabeza y dije la cebolla está frida y nuestra vida y nuestra vida también. Al servir el vino vi todo lleno de sangre y los soldados morirán de amor, de patria, de honor. me senté a su lado esquiva y temerosa de que no me adivinará que muero a tu piel de que no me adivinará tomándonos un café previamente envenenado de poder vivir el amor Muy importante Mañana empieza la programación de otoño del Grupo Cero Televisión ¡Bien! Bueno, el público está diciendo que ya no veo otra televisión que Grupo Cero Escuchame, a ver si me dan un programa a mí en esa televisión Sí, claro Sí, claro Un programa para amenazas Sí, claro Un programa, sí Donde yo muestre mis modelos, los calzoncillos que uso Guay, 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 guay ¿Qué horario quiere este día? El horario de máxima audiencia Las tres de la mañana La verdad que sería Porque en Latinoamérica Nos venimos de aquí y hacemos el gran hermano en la casa amenaza Enca amenaza Enca amenaza Enca amenaza Así que atentos a la programación Ya saben, los lunes recitales de poesía a las 10 de la noche De Miguel Oscar amenaza Los martes a las 10 de la noche Los cuentos de norma Los miércoles a las 10 de la noche El horario español Ellas, conversaciones diversas Que en esta oportunidad hablan del múltiple interés del psicoanálisis Porque ya saben que estamos calentando motores de ese simposio Que va a haber los días 25, 26 y 27 de octubre de este año En Madrid Sobre el múltiple interés del psicoanálisis Que está abierta la inscripción Para aquellos que deseen asistir de forma presencial Esos tres días del simposio Y para aquellos que lo quieran hacer online Son unos precios muy asequibles Van a ser unas jornadas muy interesantes de trabajo Sobre esa aplicación del psicoanálisis en múltiples áreas Así que el miércoles ellas hablan de eso Un tipo le pregunta a un viejito y le dice ¿Y a usted el psicoanálisis le hace bien sexualmente? Y dice, sí, claro Entonces le dice, ¿qué? ¿A su edad tiene elección? No, pero lo mantengo en pie El jueves tenemos poesía más poesía Que esta semana viene con el poeta Nicolás Guillén Y Norma de Nasa Muy bien El poeta de Guadalupe Así que el viernes Flamenco, tango y poesía Bueno, no, el nuevo espectáculo El nuevo espectáculo, sí El nuevo espectáculo, claro El nuevo espectáculo se estrena en el grupo Amor, poesía y locura Sí, claro, claro Amor, locura y poesía En la fe de la noche Y el sábado Lo tenemos en vivo Y en directo En el teatro para el arte del actor El sábado 28 ¿Cuándo? ¿Qué es el próximo sábado? ¿Qué crees? ¿Qué es el próximo sábado? Hay que bajar con el platillo para el arte Ay, cuántas cosas, muchas cosas Que tenemos la fe del grupo cero Con los talleres Con los seminarios que ustedes se pueden escribir Bueno, no se escriben Es que no se puede vivir con esta gente No se puede vivir Yo me acuerdo que un jefe de una de las escuelas De cinco años y argentina Una vez le dijo a sus discípulos Que parece que estaban envalentonados Que querían fiesta Los muchachos de allá Digo, pero ustedes qué quieren Fiesta, diversión Como grupo cero Ni hablar Está registrada la base Pero qué pasa La gente piensa que es incompatible Que produces menos Y te diviertes La gente sabe que se produce más Y el problema es ese ¿Qué hacer con lo que se produce de más? Es lo mismo que te pasa a vos Que en lugar de ganar 40.000 euros por mes Ganar 10.000 ¿Qué sé yo? Virginia Virginia Róllate Vamos Claro que venga Pónete la fila Sí, sí, lo prometo Lo prometo La diversión del trabajo Claro Mañana bien más Además es que Es muy interesante Porque el goce del trabajo Y aceptar que en el trabajo Hay un goce también Te permite puntuar Porque si no te vuelve loco Bueno, te permite vivir en familia, ¿no? Claro No 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 Tiene que tener nada Sí Que a todo el mundo le gustaría vivir de renta, ¿viste? Claro Tener 40 o 50 esclavos que hagan las cosas por uno Ay, pero también sería ¿Y qué hace? También el amo Tiene que estar pendiente todo el tiempo de los esclavos ¿Y no? Un buen amo no ¿Y qué hace? Un buen amo tiene muchos esclavos Le importa un carajo que dos o tres se ve bien Pero, ¿qué hace el amo? ¿Y qué hace el amo? Se trata a los trabajos Se va con apetita Se va a comprar vestidos No 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 Se da grandes conmigo En realidad el esclavo es el que goza Claro El amo es el que piensa en el esclavo Tiene que pensar en su ocio Ingenio lo tiene muy claro En su comida Para que pueda seguir trabajando Eso lo piensa el amo El amo El esclavo simplemente goza Por eso es tan difícil dejar de ser esclava, chicas Total, total Esa es una cosa que especialmente nos pasa ¿Cómo? El amo corre el riesgo siempre de que lo decapiten Sí, bueno, eso es con la chica, ¿no? Siempre te quieren cortar a peca Esa es la fantasía de la última vez toda Bueno Bueno, a ver Un, dos, tres El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar el sexo El sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora Y grita enloquecido De cien de la libertad Y se abalanza y toca Y en todo lo que toca De río y fuego En todo lo que toca Puedes hacer tu amante y tu patrón, el sexo, el sexo divino, porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divino, porquería que todo el mundo quisiera controlar. ¡Controlar! ¡Controlar! ¿Y esos manitos que están ahí están indicando la dirección política de España?